¡Hola! ¡Hola, Pato! ¡Vaya día de verano más caluroso! ¡Vaya día de verano! ¡Vaya día de verano! ¡Vaya día de verano más caluroso! ¡Eso es, Pocoyo! Sería mejor ir a un sitio fresquito. Por ejemplo, ¡a la montaña! ¡Montaña, montaña, montaña, montaña! Pato, lo mejor es que tú seas el guía de la expedición. Además, no hay duda de que vienes muy preparado. ¡Vaya día de verano más caluroso! 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 ¡Pato! ¡Habéis llegado a la cima! ¡Genial! ¡Por fin has llegado, Pato! Será mejor que montes tu tienda como Pocoyo y Nina. ¡Ah! ¡Has encontrado los palos de la tienda! ¡Pero esos son palos de golf! Me temo que te has equivocado de bolsa, Pato. ¡No te preocupes! ¡Seguro que Pocoyo y Nina te echan una mano! ¡No te preocupes! ¡Mira, Pato! ¡Un regalo para ti! ¡A que es mágico! ¡Al final, está siendo una acampada estupenda! ¡Buenas noches a todos! Hola, Eli, ¿preparándote una tacita de té? Vaya, el agua no tiene buena pinta ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Hora de bañarse! ¿No te olvidas de algo? ¡Ese agua también está sucia! ¡Hola, Pato! ¡Ten cuidado! ¡El agua no tiene buen color, Pato! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay que hacer algo inmediatamente! ¡Muy bien! ¡Hay que seguir la tubería hasta el comienzo! ¡Hay que limpiar el agua del estanque! ¡Pobre pez! ¿Le ayudamos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien, Eli! ¡Estupendo, Bocoyo! ¡Estás recogiendo un montón de basura! ¡Genial, Pato! El estanque estará limpio muy pronto. Seguir con un po sample demis initiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Don't se veau! ¡Gracias! Lo habéis hecho todos muy bien, pero me temo que el agua sigue estando sucia. ¡Enhorabuena! ¡Qué buen trabajo! ¡Ah, qué mañana tan bonita en este estanque tan limpio y tan agradable! ¡Y todo gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro trabajo, chicos! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué planes tienes hoy? ¿Sí? Ya lo veo, Pocoyo. ¡Es brillante! No estoy seguro de que Pocoyo sepa lo que es. ¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Llave! ¡Es una llave! ¡Llave! ¡Exacto! ¡Una llave! ¿Quién sabe todo lo que puede abrir? Yo diría que esta llave es de un tesoro pirata. ¡Tesoro! 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 Sorprendente. Parece... Es una cerradura, Pocoyo. Tesoro. Prueba la llave. Bueno, no es exactamente un tesoro. Pero nunca había visto nada parecido. ¡Hola! ¡Tesoro! 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 Pues no hay ningún tesoro. Perdón, pajaroto. Sigue durmiendo. ¡Tesoro! ¡Ya ves! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Ya ves! ¡Tesoro! ¡Tesoro! Mira, otra cerradura. No sabía que aquí había un sótano. ¡Tesoro! 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 ¡Pato! ¿Te sorprende vernos, Pato? ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro! ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro, Pato! ¡Guau! ¡Parece un ascensor! ¡Vamos! ¡Mete la llave! ¡Wiii! Y como suele pasar, nuestros amigos aparecen en el fondo del mar. ¡Tesoro! Mmm... Bueno, parece que esto es todo. ¡No me lo creo! ¡Mirad! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¿Quién sabe lo que esconde un tesoro? ¡Todo es posible! ¡Adelante, Pocoyo! ¡Ábrelo! ¿Serán dulces? ¿Juguetes? ¿Limonadas? ¡Ay, qué curiosidad! ¿Qué es? ¿Qué hay en el cofre? ¡Vosotros lo estáis viendo todo! ¿Por qué no me decís qué hay en el cofre del tesoro? ¡Llaves! ¡Muchas llaves! ¡Es un cofre lleno de llaves! ¡Tesoro! Un día como hoy. Este es el mejor tesoro de todos. Con llaves que abren puertas. Mundos por explorar. Y muchos amigos con los que divertirnos. ¡Bravo por Pocoyo! Adiós. Hasta la próxima. Adiós. ¡Hola, chicos! ¿Qué estáis leyendo? ¡Receta! ¿Y habéis encontrado algo rico? Parece que habéis encontrado la merienda perfecta. ¿Y cómo se hace? ¡Cocase, cocase! ¡Cocase, cocase! ¡¿Quién se vais?! ¡Ah, ya! ¡Necesitamos fresivallas! ¡Oh, un momento! ¿Qué son las fresivallas? ¡Que se vais! ¡Esa cosa es eso sí! ¡Ah! ¡Una delicia que solo se encuentra en el increíble bosque de fresivallas! ¡Ah! 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 Nina dice que las fresivallas más altas son las más deliciosas para cocinar. Crecen por todo el bosque. Quizás deberíais dividiros en dos grupos para recogerlas más rápido. ¡Muy buen sitio para empezar! ¡Estas fresivallas sí que tienen buena pinta! ¡Pero Pocoyo! ¿Para qué hemos venido al bosque? ¡Est brittle y bueno, ¿estasí? ¡No te invierno! ¡ нами mas! ¡Eso es! ¡Trabajo en equipo! Pocoyo ha encontrado las mejores fresivallas mientras saltaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Creo que ahora ya estáis listos para cocinar! ¡Qué bien! ¡Han venido un montón de amigos para degustar esta fantástica merienda! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Hola! ¡Dando un paseo, eh! ¡Huevos de gallina! ¡Qué curioso! ¡Me pregunto dónde estará su madre! ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Pero todavía falta su madre! ¡Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva! ¿Podrás hacerlo? ¡Sí! ¡Pocoyo cuida! ¡Pocoyo cuida! ¡Que se te escapan, Pocoyo! Habrá que enseñarles a posarse. ¡Muy bien! Te vendría bien un poco de ayuda, ¿verdad, Pocoyo? ¿Quieres que te ayude, Pato? Pato no. Eli ayuda a Pocoyo. Eli, seguro que sería una madre estupenda. Eli, ¿puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de los pollitos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué curioso! Parece que alguien los ha puesto en fila. Pero, ¿quién ha sido? ¡Es Pato! ¡Qué sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Lo has conseguido! ¿Y ahora qué? ¿Volar? Pero los pollos no vuelan, Pato. ¡Pato! ¡Pato! ¡Increíble! ¡Tú sí que te entiendes bien con los pollitos! ¡Eres toda una caja de sorpresas, Pato! ¿Y ahora qué vais a hacer? ¡Oh, no, Pato! ¿Dónde están los pollitos? Su madre los ha encontrado por fin. ¡Pato! ¡Los pollitos deben estar con su madre! ¡Pobre, Pato! ¡Te sentará bien descansar un poquito! ¡Así me gusta! ¡Que duermas bien! ¡Parece que has hecho nuevos amigos! ¡Muy bien! ¡Buenas noches, Pato! ¡Y buenas noches a todos! ¡Buenas noches, Pato! ¡Hola, Pato! ¡Estás muy elegante! ¿Tienes un trabajo nuevo? ¡Ah, ya veo! ¡Eres cartero espacial! ¡Apasionante! ¡Y tienes un ayudante! ¿A quién hay que llevar este paquete, Pato? ¡Ah! ¡Al marciano verde! ¿Y es una entrega urgente? ¡Pues será mejor que te pongas en marcha! ¡No querrás entregar tu primer paquete tarde! ¡Despegamos! Según la dirección, el marciano verde debería estar por aquí. ¡Sí, sí! ¡Aquí es! ¡Pato! ¡Yo creo que no es él! ¡Ah, ya! Dice que el marciano verde se ha mudado y que ya no vive aquí. Pero te dará su nueva dirección encantado. Según la nueva dirección, el marciano verde debería vivir aquí. ¡Mmm, me temo que esta dirección está mal! ¡Pero no te preocupes! ¡Los Tori-Dori saben dónde están! ¡Parece que en este planeta no hay nadie! ¡Ah, lo siento, señor balón! Dice que el marciano verde tampoco está aquí, pero que esta es su nueva dirección. ¡Parece que el marciano verde se ha mudado y que ya no se ha mudado y que ya no se ha mudado! ¡El marciano verde! ¡Por fin lo has encontrado! ¡Parece que el marciano verde se ha mudado y que ya no se ha mudado! ¿Quieres saber por qué has tardado tanto? ¡Oh, no! ¡El Bamús se ha quedado sin combustible! ¡Parece que el marciano verde se hará ! ¡Paneles solares! ¡La energía del sol os llevará de vuelta a casa! ¡Bienvenido! ¡Buen trabajo! Pero claro, hay que reconocerle el mérito a Pajarito. ¡Hurra por Pajarito! Dos, tres, cuatro lados. Los círculos tienen infinitos lados. ¿A quién tenemos aquí? Pocoyo y Pato. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Ay, hermosa mañana! Y unos globos fantásticos. ¿Dónde vais? ¡Eli! Ya veo. ¿Queréis presumir de globos? Eso está muy bien. ¡Eli! ¡Eli! Pocoyo no entiende por qué Eli no le hace caso. ¿Por qué no le decís a Pocoyo qué está haciendo Eli? ¡Te dormía! ¡Eli duerme! Así es, Pocoyo. Eli se está echando una buena siesta. ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Menuda sorpresa se va a llevar cuando despierte! ¡Oh, no! ¡Los globos! ¡Eli! ¡Eli, no te vayas! ¡Eli, no te vayas! ¡El Bamús! ¡Genial! ¡Buena idea, Pocoyo! ¿Dónde puede haber ido Eli? ¡Eli! ¡Oh, no! ¡Los globos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los globos! ¡Eso es! ¡Ya la tienes! ¡Vamos, deprisa! ¡Uno más! ¡Uno más, rápido! ¡Ay, qué sueño tan profundo! ¡Que no se caiga! ¡Pato! ¿Te estás maquinando? ¡Eres un genio, Pato! ¡Oh, no! ¡El árbol! ¡No quiero mirar! ¡Menudo trompazo! ¡Tenemos que avisar a Pato y a Pocoyo! ¡Vamos todos a la vez! ¿Por qué no gritáis bien alto que Eli se va a estrellar contra el árbol? ¡El árbol! ¡Levanta el árbol contra el árbol! ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! Verás, es el momento ideal para ahuecar el ala. ¡Un enorme elefante rosa está a punto de estamparse contra el árbol! ¡Nos v fiance! El elemento reale el árbol! ¡Una la tierra sea de Johbbles y Dím chic. ¡No! ¡Aha! ¡Nos v ¡Eli está muy enfadada porque no la habéis despertado antes! Verás, Eli. Primero saliste volando con dos globos. Después usaste la sábana de paracaídas. Con suerte aterrizaste sobre un patinete y... Me parece que Eli sigue en las nubes. Pero ha sido una gran aventura. ¿O todo ha sido un sueño? Bravo, por poco yo. Adiós. Hasta la próxima. Zapatillas con truco ¡Hola, poco yo! ¡Hola! ¡Hola, Eli! ¡Y hola, Pato! ¡Vaya! ¡Váis a echar una carrera! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Cuidado! Vale, ¿todos preparados? Cuando cuente tres, todos gritamos ya. ¿Preparados? Uno, dos, tres... ¡Ya! ¡Y el ganador es... ¡Pocoyo! Pato está listo para pasar a la prueba de saltos. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Un salto excelente, Pato! ¡Creo que podemos estar ante un ganador! ¡Bien! ¡Ah! ¡Mala suerte, Pato! ¡Eli es la ganadora! Pato tiene muy mal perder, ¿no creéis? ¿Qué es eso? ¡Parecen unas zapatillas deportivas muy chulas! ¿Por qué no te las pruebas, Pato? ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Pato! ¡Parece que estas zapatillas tienen vida propia! ¡Oh, no! 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 ¡Bien hecho, Pato! ¡Ya las tienes bajo control! ¡Bien! ¡Bien! Pato quiere saber si estaríais dispuestos a echar una carrera. ¿Preparados? De nuevo todos en la pista. ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Pato gana! Sí, sí, Pato, ya lo sabemos. ¡Eres el ganador! ¡Creo que ya sabemos quién es el ganador! ¡Pato! ¡Bien! ¡Pato ha ganado! Pato, me temo que Eli ha descubierto tus zapatillas especiales y ya no quiere competir contigo. Parece que las zapatillas no quieren que te las quites, Pato. ¡Pato, zapatillas malas! ¡Estas zapatillas están fuera de control! ¡Pato, zapatillas malas! ¡Bien hecho, Pajarito y Valentina! ¡Lo habéis conseguido! Creo que hoy hemos aprendido algo muy importante, Pato. ¡Hacer trampas no merece la pena! ¡Jugar! ¡Excelente idea! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato debería quedarse con las zapatillas? ¡No! ¡Son malas! ¡Muy malas! ¡Bien hecho, Pato! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por jugar limpio! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Pato, Pato! ¡No! 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 Bienvenidos a los Juegos Pocoyo Olímpicos Nuestros participantes calientan antes de empezar Pato, Pocoyo y Eli Ha llegado el momento tan esperado Damas y caballeros, es un placer anunciar la primera carrera de los Pocoyo Olímpicos Así que, sin más preámbulo, conozcamos a los corredores En primer lugar, con camiseta azul, Pocoyo A continuación, el rápido de la pista Pato Y finalmente, la dama de rosa Eli Lo siento, Eli Nuestros corredores se colocan en sus posiciones Todos en sus puestos Preparados Listos ¡Ya! ¡Vaya sorpresa! ¡Una carrera circular! ¡Son muy rápidos! ¡Es la primera vez que veo una carrera como esta! ¿Resistirán? ¡Oh, Eli abandona la carrera! ¿Quién ganará? ¡Cuidado! ¡Mala suerte, Pocoyo! ¡Enhorabuena a todos! ¡Menuda carrera! Seguro que Pato, Eli y Pocoyo Quieren saber quién es el ganador ¡Pato! ¡El ganador, Pato! ¡Pato, felicidades! ¡Tú eres el ganador! ¿Qué pasa, Pato? ¡Ah, sí, tu premio! Bueno, es que... ¡Qué medalla tan fantástica! ¿Cuál puede ser la siguiente competición? ¿Alguna idea? De coger los juguetes De un tiempo de coro ¡Juguetes en la caja! Debo decir que es una gran idea, Pocoyo ¡Y la siguiente competición es... ¡Miré los juguetes! ¿Preparados? ¡Listos! ¡Ya! ¡Bien hecho, Eli! Estoy seguro De que hay algo en lo que destacas Así que, esta última competición Será... ¡Un concurso de risas! ¡Y aquí está Pulpo! ¡Na! ¡Na! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo ves, Pocoyo? La risa siempre te hará ganar. No tienes que ser el mejor en todo, porque todos sois buenos en algo. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Has marcado un punto! ¡Empate a uno! ¡Hola, Pato! ¿Cuál es el problema? ¿Que esos puntos no cuentan? Pero, Pato, ¿por qué no cuentan? ¡Ah, ya! La pelota que están usando no es la correcta. ¡Un balón de baloncesto! ¿Estás seguro, Pato? ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Puntazo para Pato! ¿Y ahora qué, Eli? ¿Que ese punto no vale? El balón no entró entre los palos. Pero bueno, ¿qué palos? ¡No! ¡Línea! ¡Eli ha pisado la línea! ¿Pero qué línea? ¡Vamos, Pato! ¡Marca un punto! ¡Patines! ¡Hala! ¡Es una regla nueva! ¡Patines! ¡Hala! ¡Es una regla nueva! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Se acabó el tiempo! ¡Pero qué absurdo es todo esto! ¡Y solo para marcar un punto! ¿Pero qué más da si alguien marca o no? Lo importante es pasarlo bien y hacer deporte. ¡Bueno! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Parece que os estáis divirtiendo jugando al fútbol. ¡Qué golazo! ¡Hola, Nina! ¡Hola, Roberto! ¿También queréis jugar al fútbol? ¿Qué? ¿Que tienes un juego mucho más divertido en casa? ¡Más divertido que el fútbol! Nina pregunta si os apetece probar su juego. ¿Por qué no vas a buscarlo? Nina pregunta si podéis cuidar a Roberto hasta que vuelva. ¡Vale! ¡Buena idea, Pato! ¡Roberto puede jugar de portero! ¡Roberto, tienes que parar el balón! ¡Ah! 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 Parece una tostadora. No es solo que parezca una tostadora. ¡Es que es una tostadora! ¡No es solo que parezca una tostadora! ¡No es solo que parezca una tostadora! ¡Roberto, estás bien! ¡Ahora eres una aspiradora! ¡Que nos viene de maravilla para limpiar todas estas tostadas! ¡Oh! Valentina, pajarito, ¡cuidado! ¡Pocoyo, has salvado a Valentina y a pajarito! ¡Muy bien! ¡Que nos viene de maravilla! ¡Que nos viene de maravilla! ¡Que nos viene de maravilla! ¡R-Roberto, ten cuidado! ¡Resulta que eres un gran bailarín! ¡Oh, no! ¡Roberto está fuera de control! ¡Tenéis que pararlo! ¡Nina, rápido! ¡Nadie es capaz de apagar a Roberto! ¡Seguro que tú sabes hacerlo! ¡Nina, os ha traído algo para que juguéis todos! ¡Qué divertido! ¡Ah, y el invierno! Pocoyo, Pato y Eli se lo pasan en grande montando en trineo. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Campanas de Navidad! ¿De dónde vendrán? ¡Ah! ¿De allí? ¡Guau! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Has encontrado de dónde viene la música! ¡Pajaroto ha hecho su propio árbol de Navidad! ¡Es Navidad! ¡Quizá tú también deberías conseguir un árbol! ¡Quizá! ¡Qué desorden! ¡Qué desorden! ¡Pero parece decidido a encontrarlo! ¡Ah, ya! ¡Vas a cortar un árbol para todos! ¡Pato, lo has conseguido! ¡Has encontrado un árbol de Navidad perfecto! ¿Todo listo para cortar? ¿Qué ocurre, Pato? Parece que no es capaz de hacerle daño a un árbol tan perfecto ¿Qué hacemos ahora? ¡Ajá! Parece que Pocoyo tiene una idea ¡Cuántos trastos viejos! ¡Vaya desperdicio! ¡Ah! ¡Semillas! ¿Era eso lo que estabas buscando? ¡Así que vas a usar semillas para plantar un árbol! ¡Ahora tenemos que esperar a que crezca! Me temo que tu árbol no nacerá a tiempo para Navidad ¡Qué bien! ¡Un árbol nuevo! ¡Esto sí que parece magia! Pero parece demasiado pequeño para decorarlo ¡Ah, Eli! ¿Tienes un plan? ¡Vaya! ¡Vaya lío que tenéis! ¡Bravo! Pues parece que al final sí que tendréis árbol de Navidad ¿Y ahora qué? ¿Más lío? ¡Ah, ya entiendo vuestro plan! ¡Muy ingenioso! Al final la Navidad siempre tiene algo mágico ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hasta la vista! Hola, Pocoyo Me pregunto qué o quién está detrás de todo esto ¿Alguna sugerencia? ¡Eli! ¡Eli! ¡Es Eli! ¡Jejeje! Pero, ¿a qué juega? ¿A qué juega? Yo creo que Eli está jugando al golf? ¡Jejeje! Un momento, Pocoyo ¡Aguanta un poco! ¡Eli va a enseñarte cómo se juega al golf! ¡Jajaja! ¡Pocoyo! ¡Ojoyo! ¿Por qué no prestas atención y ves cómo juega Eli. ¡Pocoyo! ¡Pocoyo sabe! ¡Pocoyo! Esto debe ser una broma. ¿Cómo quieres jugar al golf si Eli no te enseña? ¡Pocoyo! 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 ¡Pocoyo sabe! ¡Gracias! 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 ¡No! Voy a saber. No te convence, ¿eh? ¡Una trompeta! Si se lo pides a Eli, seguro que te enseña. Como una regadera. Eli, Pocoyo necesita tu ayuda. ¿Alguna otra idea genial? ¡Pocoyo sabe! ¿Te gustaría aprender a jugar al golf, Pocoyo? Está bien. Conozco a una experta golfista que podría enseñarte. De hecho, ya lo intentó hace un rato. ¿Sabes a quién me refiero, Pocoyo? Eli. Enseñe a Pocoyo. Ahora, observa a Eli y presta mucha atención, Pocoyo. Mira cómo lo hace. Creo que ya estás listo para jugar al golf. ¡Espera, Pocoyo! ¡Oh, vaya! ¿Os habéis fijado en el palo? ¿Podéis decirle a Pocoyo por qué el palo está mal? ¡Está al revés! ¡Está al revés! ¡Está al revés! ¡Un golpe maestro! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por observar y aprender! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Bien dicho! Eli está haciendo juegos malabares. Tiene pinta de ser muy divertido, ¿no crees, Pocoyo? Vaya, así que quieres jugar. Pero para hacer malabarismo tienes que practicar mucho. Eli, ¿cómo aprendiste tú? Eli nos va a contar su secreto. ¡Ah, así que gracias a Pulpo, Eli es una experta malabarista! ¡Adelante, Pocoyo! ¡Tú puedes! Lo sé, Pulpo. Ya sé que el malabarismo es muy difícil y que tú eres el experto. Pero Pocoyo está empeñado en aprender. ¡Ah! ¡Le imitas muy bien! Estás de suerte, Pocoyo. Pulpo te va a enseñar. ¡Jeje! ¡Pocoyo me la amane! ¡Ee, ee, ee, ee! ¡Ee, ee, ee, ee! ¡Ee, ee, ee, ee! Esto es muy interesante. Pulpo quiere que votes como una pelota a Pocoyo. ¡Muy bueno! ¡Pocoyo! 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 Ahora quiere que te envuelvas como una bola Bueno, míralo de esta forma, Pocoyo Sea lo que sea lo que estés haciendo Lo haces realmente bien ¿Para qué querrá un abanico? Con tantas emociones, Pulpo está un poco acalorado Curioso Sí, ahora Pulpo quiere que abras y cierres un paraguas ¿Qué le pasará a Pulpo por la cabeza? Muy bien, Pocoyo ¡Qué bien! Eli y Pulpo van a dar un espectáculo ¡Yo diría que Pulpo! ¿El grupo necesita un voluntario para su espectáculo, Pocoyo? ¡Sí, tú! ¡Pasijita! ¡Vale, vale, vale! Ahora entiendo por qué Pulpo entrenó a Pocoyo como si fuera una pelota. ¡Aplausos! Eres demasiado pequeño para hacer malabarismo, Pocoyo, pero no para ser una pelota. Después de todo, sin pelotas no hay espectáculo. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, sombrero! ¡Mirad! ¡Por ahí viene Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Vaya! ¿Estás bien, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es lo que hace que las cosas salgan volando? ¡El viento! ¡Es el viento! ¡Exacto! ¡Es el viento! ¡Mira! ¡Ahí está Pato! ¡Hola, Pato! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡El viento se ha llevado tu sombrero! ¡Pato! ¿Qué pasa? ¡Pato, por favor! ¡Me gustaría ayudarte! ¡Pero no puedo si no me dices qué te pasa! ¡Ja, ja, ja! ¿Dices que estás ridículo sin sombrero? ¡Pero Pato! ¡Pato! 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 ¿Juegas? ¡Pato! ¡Pato! ¡Mira qué sombrero de nido de pájaro tan elegante! ¡Ahora ya puedes ir a jugar! ¡Oh, no! ¡Pato! 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 ¿Pero por qué te estás escondiendo de Pocoyo? ¡Ah, ya entiendo! ¡Tienes miedo de que se rían de ti porque no llevas sombrero! ¡Pato! ¿Juegas? Sí, ese es el problema de los sombreros de nube. En cuanto te descuidas se van volando. ¡Pato! ¿Estás seguro de que quieres llevar un tiesto en la cabeza? No, ese no es tu estilo. Ni ese. ¡Un poco raro! Ese te da un aire de... Con ese estás un poco ridículo. Vamos a decirle a Pato que paro. ¡Para, Pato! ¡Para! Bueno, ese no te queda nada mal. En serio, te sientas muy bien, Pato. ¡Oh, no! Pobre Pato. Está muy triste. ¡Pato! ¡Pato! ¿Juegas? Pato tiene miedo de que os ríais al verle sin sombrero, Pocoyo. Sabes, Pato, todo el mundo tiene cosas que no le gustan de sí mismo. Eli dice que sus orejas son demasiado grandes. Y Pajarito querría tener colores menos chillones. ¿Y tú, Pocoyo? Bajito. Pocoyo cree que es muy bajito. ¿Yo? La verdad es que yo soy casi perfecto. Bueno, no. Tal vez sea demasiado alto. Pero los amigos no se fijan en esas cosas. Te quieren por lo que realmente eres, Pato. No por tu aspecto físico. ¿Qué me decís? ¿Aún os gusta Pato, aunque no lleve sombrero? ¡Sí! ¡Queremos, Pato! ¡Aún no llega el sombrero! ¿Pato, ¿juegas? ¡Bien! ¡Bravo por Pato! ¡Y por no llevar sombrero! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Lula, Pato y también Pocoyo y Eli. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! ¡Hola! Con el brilla, brilla de las estrellas están quedando dormidos. ¿Y ese ruido? Eso no suena nada bien. Pocoyo, Eli, ¿sabéis lo que es? ¿Por qué no le decís a Eli y a Pocoyo qué es eso que brilla tanto? ¡Esto no es estrella! ¡Esto no es estrella! ¡Esto no es estrella! ¡Esto no es estrella! ¡Oh, cómo brilla Eli! Pero verás, esa estrella se ha caído del... Sí, sí, muy hermoso. Pero Eli, la estrella se ha caído del cielo. ¡Mira! ¡Eli! ¡Eli! Vaya, Pocoyo, será mejor que alcances a Eli y le expliques lo de la estrella que brilla. Sí, es ella. ¡Eli! 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 ¡Eli, espera! ¡Ah, buena idea! Aunque no sé si Pato habrá visto a Eli. Pachito. ¿Eli? ¿Dónde estará Eli? No creo que Pocoyo la encuentre. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo dónde está Eli? ¡Arriba! ¡Dame el árbol! ¡Ah, Eli! ¡Ah, pobre pajarito! ¡Ah, pobre pajarito! ¡Ah, pobre pajarito! ¿Qué ocurre? ¿No puedes dormir? ¿Pero qué pasa? Creo que Pajarito necesita el brilla-brilla de las estrellas para dormir. Sin el brilla-brilla, ninguno puede dormir, Eli. Bueno, está bien. Eli quiere un momento a solas con la estrella. ¡Oh, gracias, Eli! Eres muy amable. ¿Y ahora? ¿Cómo podemos llegar hasta el cielo? ¡Ah, sí! ¡El BAMUS! ¡Perfecto! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Bien hecho! ¡Ese es su sitio! ¡Buen trabajo, amigos! Ahora, todo el mundo puede disfrutar del brilla-brilla de la estrella. ¿No es bonito, Eli? ¡Bravo por Eli! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Buenas noches! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Vamos a ver, ¿qué te gustaría hacer hoy? ¿Qué tal si... ¿Pocoyo? ¡Pocoyo! ¿Dónde se habrá metido? Voy a necesitar ayuda. ¿Me ayudáis a buscar? ¿Qué ha sido eso? ¿Habéis visto a Pocoyo? ¿Alguno de vosotros puede decirme dónde está Pocoyo? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Me alegra verte por aquí. Dime, Pocoyo, ¿qué te gustaría hacer hoy? ¡Cuál! ¡Qué idea tan original! ¡Jugar es francamente divertido! ¡Jugar es francamente divertido! ¿Y a qué quieres jugar? ¡Ya sé! ¿Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo, ¿dónde se ha metido ahora Pocoyo? ¡Nada por aquí, nada por allá! ¡Un momento! ¡Algo se mueve por... ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo, ¿estás ahí? Demasiado lejos. Será mejor acercarnos y ver. ¿Podría ser esto Pocoyo? No, 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 Pocoyo no es verde y espinoso. Creo que eso es un cactus. Seguro que se ha escondido. ¿Le veis? ¿Dónde está? ¿Alguno de vosotros puede ver dónde está Pocoyo? ¿No? ¡En el cactus! ¡En el cactus! ¡Hola, hola! ¡Tú ganas, Pocoyo! ¡Bonitas gafas! Oye, conozco un juego que... ¡Pocoyo! ¡Vuelve! Me pregunto dónde ha ido Pocoyo esta vez. ¿Nada por aquí? ¿Nada por allá? Será posible. ¿Dónde se habrá metido? ¡Qué bonito! ¿Sabéis lo que es? ¡Es un pez! ¡Es un pez! Sí, es un hermoso pez. ¿Y dónde viven los peces? ¡El mar! ¡Es un el mar! ¡Eso es! ¡El mar! A lo mejor Pocoyo está en el mar con los peces. Un momento. Ese pez tiene brazos. Los peces no tienen brazos. ¿O sí? ¡No! Tú no eres un pez. Eres Pocoyo. ¡Hola! Ahora que te he encontrado y retomando nuestra conversación, conozco un juego que... ¡Oh, no! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Bonito bosque! ¡Y qué frondoso! ¡Cuántas flores! Pero no veo a Pocoyo por ninguna parte. ¿Y vosotros? ¿Veis a Pocoyo? ¿Seríais tan amables de decirme dónde está Pocoyo? ¡En las flores! ¡Está escondido en las flores! ¡Es verdad! ¡Las flores no tienen pies! ¡Hola! ¡Hola, Pocoyo! No ha sido fácil encontrarte, ¿eh? ¡Bravo por Pocoyo! Y volviendo a mi idea. Conozco un juego que se llama El escondite. ¿Te gustaría jugar al escondite? ¡Ah, no! ¡Claro! ¡Qué despiste! ¡Llevamos todo el rato jugando al escondite! ¡Pocoyo! De tanto jugar, Pocoyo se ha quedado dormido. Dulces sueños, Pocoyo. Adiós. Hasta la próxima. ¡Aquí está Pocoyo! ¡Aquí está Pocoyo! ¡Aquí está Pocoyo! ¡Ja, ja, ja! ¡El tambor! ¡Tacando el tambor! ¡Exacto! Toca el tambor. Hace bastante ruido, ¿no? Sí, el tambor es un instrumento maravilloso. ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Sí, es un ruido muy fuerte, Pocoyo. ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Sí, bueno, el ruido del tambor es muy... ¡Fuerte! Fuerte, sí. ¿Y qué tal si... ¿Pocoyo? Amigos... Amigos... ¡Pocoyo! 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 Pajaroto está haciendo su gran siesta. No creo que quiera tocar el tambor ahora. Y mucho menos escucharlo. ¡Pocoyo! 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 Bouto,imento ¡Pato! ¡Pato! Pocoyo, me temo que Pato tampoco quiere tocar el tambor ¡Pocoyo, espera! Vaya, Pocoyo se ha enfadado un poco ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Sé que quieres tocar el tambor Pero no siempre todos quieren hacer lo mismo que tú Cuando tú quieras Y como tú quieras ¿Por qué no esperas un poco Y vuelves cuando hayan terminado? ¡Plo! Ya, ya, Pocoyo ¿Por qué no tocas un poco? ¿No hay nadie a quien molestar? Oh, no, no Quiero decir que No hay nadie para apreciar tu ritmo Me parece que ciertos amiguitos también quieren tocar el tambor ¡Eli, Pato, Pajaroro! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Mira qué guapa! ¿Sabes lo que es? ¿No? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Es una uva! ¡Ella es la Valentina! ¡Valentina! Aquí viene él y ligera como él ¡Cuidado! ¡Cuidado, frena! Si no es por ti, no lo cuenta, Pocoyo Parece que Valentina necesita que alguien la cuide ¡Ajá! Parece que a Valentina le gustan las hojas ¡No les quita ojo! ¡No les quita ojo! Bueno, las orugas también comen ¡Mirad qué hermosa tarta tiene Pato! ¡No les quita ojo! ¡No les quita ojo! ¡Vaya! ¡Ya no hay tarta! ¡Menudo apetito! ¿Qué más hay de menú, Pocoyo? No creo que Valentina coma... Bueno, no es muy exquisita, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mении! ¡No! No hay nada como un buen libro. Pato, Eli, me temo que la amiguita de Pocoyo no tiene límite. Es muy posible que Valentina haya pasado por aquí. ¡Valentina! Verás, Pocoyo. Valentina ha comido tanto que no parece la misma. Y se ha hecho un capullo. ¿Capullo? Sí. Un capullo es como un saco de dormir, pero mucho más cómodo. ¿Alguna vez has visto algo igual? Sí, Pocoyo. Valentina está dentro. Gracias, doctor Pato. Escucha, Pocoyo. Cuando Valentina salga del capullo, estará un poco cambiada. ¿Habéis oído? Creo que reconozco a esa oruguita. ¿Por qué no le decís a Pocoyo y sus amigos en qué se ha transformado Valentina? ¡Es una mariposa! ¡Mariposa! Pues sí, Valentina la oruga se ha convertido en una bella mariposa. Valentina ha cambiado mucho, pero no su apetito. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!